hola amigos de tu drone colombia el día de hoy vamos a hacer un vídeo de cómo transmitir desde nuestro equipo drone hacia el televisor es una duda que muchas personas nos han hecho y que el día de hoy vamos a resolver que necesitan obviamente su equipo drone un celular sea compatible los invitó a ver el vídeo sobre qué celulares son compatibles con su equipo drone si es de gps y obviamente un televisor que sea smart tv eso es lo necesario para poder hacer este procedimiento bueno vamos a hacer esta prueba con un equipo sg906 pro más que es de la marca z l l uno de los mejores equipos que manejamos es un excelente equipo drone que pueden conseguir en nuestra página web tu drone colombia punto con al mejor precio del mercado procedemos a encender el equipo drone como podemos ver ya está encendido y miren tiene su cámara con estabilidad y luego de ello lo que vamos a hacer es venir al celular vamos a ir a redes wifi vamos a conectarnos a la red que crea el equipo drone que se llama xl pro 5g ya nos hemos conectado obviamente les va a decir una red sin internet que si desea permitir o mantenerse conectado miren ahí ya apareció dice selecciona una red le vamos a dar que no gracias para mantener conectada la red vamos a ir a la aplicación z l l rc y ya posteriormente vamos a darle en comenzar a volar como podemos ver el equipo de los ya empezó a transmitir la imagen en el celular miremos ahí el equipo drone empezó a transmitir y ahora qué es lo que vamos a hacer vamos a transmitir esta imagen de nuestro celular hacia el televisor para eso simplemente vamos a ir en la parte de arriba y casi todos los celulares tienen esta función de emitir y le vamos a dar en emitir aquí les va a decir que conectar su dispositivo móvil o tv smart entonces vamos ahí lo va a buscar hay que esperar que se encuentre el televisor ahí ya lo encontró smart tv samsung le vamos a dar conectar televisor esperamos un momento a que se conecte este procedimiento puede ser un poquito demorado pero ahí ya se conectó como podemos ver está conectado dice conectándose a poco x3 pro que es el celular hay que esperar que se conecte es un procedimiento que se demora más o menos unos dos minutos y solamente es llenarnos de paciencia bueno una vez ya hemos esperado vemos aquí que nuestro drone está transmitiendo al celular y miren la pantalla del televisor como el equipo dron transmite a la pantalla del televisor esta es una función muy buena por si ustedes quieren transmitir en dos pantallas pueden hacerlo miren ahí el televisor y también en el celular entonces podemos perfectamente volar nuestro equipo dron transmitir a nuestro celular ver en tiempo real los vuelo el vuelo del dron y transmitirlo en una segunda pantalla a una pantalla smart para que unos espectadores puedan ver lo que estamos nosotros transmitiendo y lo que nosotros estamos mirando desde nuestro equipo dron en el aire como pueden ver en tiempo real es una excelente función esta y bueno eso era lo que les quería mostrar si presentan alguna duda pueden escribirnos en nuestro cajita de comentarios en la parte de abajo los invito a suscribirse a nuestro canal de youtube estamos realizando tutoriales constantemente y podrán ustedes también realizar la compra de sus equipos dron si están interesados en nuestra página web tudroncolombia.com miren como es de fácil y sencillo transmitir a un televisor no sé si en algún momento se les había ocurrido espero que estén muy bien los invito a suscribirse a darle me gusta y que tengan un excelente día gracias